La chica que nació en Japón, de parte del chico que nació en Sempango. Bueno, pues vámonos, bienvenidos, buenas noches. El suelo se difiere, este es Ariel Pérez, Amisar Caracas. El caballero, por primera vez, en la 10 de mayo. El caballero, por primera vez, en la 10 de mayo. El caballero, por primera vez, en la 10 de mayo. El caballo, por primera vez, en la 10 de mayo. A mis amigos de la Colonia Paraíso. 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 A mis amigos de la Colonia Paraíso.